Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 19 de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Roguelike Adventures en Dungeons 2 y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde estuvimos mejorando las librerías de la mesa de encantamiento y fijaos que tenemos ya las Glowing Hell Shelf Las Glowing Hell Shelf me dan 2 de Eterna, 2 de Cuanta y 4 de Arcana cada una y eso me permite encantar las armas, armaduras y todo esto hasta nivel 60 aquí lo estáis viendo, en el capítulo anterior estuvimos encantando varias cosas a nivel 60 y salieron encantamientos muy interesantes, pero por ahora no tengo mucha experiencia así que hoy no vamos a encantar, intentaremos ahorrar un poquito más de experiencia y en siguientes episodios, pues a lo mejor pillo un episodio y os digo hoy vamos a encantar un set de armadura entero y vamos a hacer una armadura impresionante más aún de lo que ya tenemos pero bueno, eso sí, conseguimos una espada bastante buena con todos los encantamientos que estáis viendo aquí encantamos un pico de diamante también bastante bueno y estamos bastante bien para el capítulo de hoy lo que quiero hacer es mejorar un poquito el tema del Ars he estado viendo por aquí, he estado preparando el capítulo y tenemos ya disponibilidad para craftear el libro del mago de nivel 2 para el libro del mago de nivel 2 recordamos que teníamos que tener acceso al Nether y teníamos que conseguir Blade Rot y como ya las tenemos, pues ya podemos ir con ello dos Blade Rot, dos bloques de cuarzo, tres diamantes y uno de obsidiana vamos a ello dos varas de blaze por aquí, uno de obsidiana por aquí, que creo que es esto después el cuarzo lo tengo aquí, serían 8 ¿verdad? esto se craftea así o en este pack de mods tiene otro crafteo diferente vale, esto sería así y ahora tres diamantes uno, dos y tres maravilloso pues con esto ya podríamos craftear el libro del mago de nivel 2 que esto lo que me va a permitir es utilizar grifos de nivel 2 vale, entonces para los grifos de nivel 2 he estado preparándome por aquí dos que me parecen muy interesantes y uno es el glifo de AOE y el otro es el glifo de Growth el glifo de crecimiento esto básicamente es tener BOMIL infinito vale, vamos a hacer estos dos glifos pero antes me gustaría dar las gracias a un nuevo miembro del canal y en este caso es Narusaita Luf Gok bienvenido o bienvenida y muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo ahora sí que sí vamos a ponernos con los glifos vamos a empezar haciendo el glifo de AOE y para ello vamos a necesitar un Firework Stark y una Marvellous Clay que esto es con una Machi Clay más oro más Source Gem y la Machi Clay era así vale, vamos a pillar un poquito de esto un poquito de oro unas cuantas Source Gem y no sé qué más necesitaba espérate, para los Firework estos para el Firework Stark no sé si me sirve cualquier color pero bueno, vamos a hacer uno rojo y vamos tirando con esto a ver si funciona necesito Magic Clay que para ello también voy a necesitar Arcilla dando un segundito esto por aquí y ahora sería tú por aquí Magic Clay también estoy viendo creo que necesito Lapis Lazuli, ¿verdad? Marvellous Clay esto por aquí y con la Marvellous Clay y esto en teoría en teoría haríamos el glifo de AOE vamos a probar esto cuidado que es de noche y no quiero sorpresas a ver quitamos esto ponemos esto y tú primero y tú segundo vale, sí funciona sí funciona me pilla un poquito de mana de este y me hace el glifo de AOE y el glifo de AOE va a ser muy muy interesante vamos a aprenderlo ya porque me permite hacer cosas en área como por ejemplo picar entonces si yo quiero aplanar toda esta zona para decorar un poquito más todo esto lo voy a tener mucho más fácil porque a partir de ahora voy a poder picar en área y tú quién eres tú quién eres bueno, aquí ahora vamos a pasar con lo siguiente y para lo siguiente vamos a necesitar otra Magic Clay vamos a venir por aquí esto por aquí esto por aquí Magic Clay para hacer la Marvellous Clay y para este hechizo para el glifo del crecimiento necesitamos un bloque de huesos que para ello vamos a necesitar nueve de Bone Meal pues vamos a pillarlos rápidamente esto por aquí y esto por aquí y claro esto va a hacer que yo ahora mismo pueda plantar a mucha más velocidad porque cuando quiero pillar por aquí plantas para para intercambiarlas con los aldeanos y tal pues a veces tengo que esperar mucho rato y con ello también voy a poder hacerme las comidas mucho más rápido y por cierto diréis esas estrellitas de ahí que son pues es que desde que cambié esto a madera me salen esto esta especie de enemigos cuidado y la verdad o sea son un poco molestos pero bueno no pasa nada yo cuando los veo los elimino con el arco y así me subo un poquito más de arquería o sea que estamos bien tú por aquí y tú también fuera venga hasta luego eh no muerdas bueno 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 y me dan una monster coin y una moneda también de hierro pues muchas gracias eh y otra de otra de copper pero bueno pero gracias estoy escuchando estoy escuchando zombies cerca eh me da un poquito de miedo hacer esto ahora mismo de noche pues si está aquí esperándome pero si está aquí esperándome el zombie de la jungla zombie de la jungla a tu casa esto tú ves que esto sea jungla no verdad pues entonces este no es tu lugar venga fuera de aquí cuidado porque por allí hay más enemigos pero bueno están lejos no me ven eh ponemos la marvellous clay por aquí el este por aquí y ya tendríamos el glifo del crecimiento y digo yo ya que hemos hecho el glifo de AOE y el glifo de crecimiento podremos hacer un crecimiento en AOE vamos a comprobarlo ahora mismo para ello vamos a pillar por aquí el libro vamos a hacer un nuevo conjuro y por ejemplo a ver el 5 tiene nombre el 6 vamos a decirle a este este se va a llamar bone meal a ver vamos a decirle que tocar eh crecimiento en AOE incluso en AOE 2 eh crear vale vamos a ver vamos a ver esto que tal funciona venimos aquí lo seleccionamos y claro si yo ahora vengo aquí puedo bueno claro me gasta mucho maná pero mira mira con 3 con 3 clics 50 lechugas más fácil imposible mira mira pum pa mi pum pa mi oh madre mía vale y estáis viendo que gasta mucho maná y eso me sirve para enlazar con lo siguiente que he estado mirando y lo siguiente que he estado mirando es esto de aquí espera esto lo voy a quitar el ring of greater discount vale ya tenemos uno ya tenemos un anillo de estos que hicimos en anteriores episodios y es este el quick ring of lesser discount este anillo lo que hace es hacer que tus hechizos sean más baratos pero claro si utilizamos este anillo para craftear este los hechizos no es que vayan a ser más baratos sino que van a ser mucho más baratos para ello necesitamos el anillo que hicimos en capítulos anteriores que lo tengo aquí 4 diamantes 2 blaze rot y 2 source gem la source gem la tengo por aquí vamos a pillar 4 diamantes rápidamente 1, 2, 3 y 4 y 2 blaze rot veis porque necesitaba las varitas de blades son muy muy útiles vale entonces tenemos esto por aquí tenemos esto por aquí y tenemos esto por aquí pues vamos a hacerlo ya esto imagino yo que se hará en el enchanting apparatus no creo que necesite source así que son 4 diamantes son 2 baras de blaze 2 source gem y el anillito pum vale perfecto y con esto craftearíamos el anillo mejorado de descuento de maná y esto tal y como os digo por lo que va a hacer es que los hechizos me cuesten muchísimo menos maná vamos a entrar a casa y os lo explico dentro de casa por si acaso tenemos algún problemita vamos a ponernos esto y en teoría lo que este hechizo que antes costaba bastante ahora debería costar un poquito menos bueno un poquito menos un muchito menos eh bueno 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 hemos mejorado bastante bastante nuestra reducción de consumo de maná y mira en un segundito casi 3 stacks de lechugas y bueno y ya no solo eso sino que ahora vamos a volver al libro otra vez vamos a hacer un nuevo hechizo que va a ser el 7 por ejemplo y le vamos a decir tocar romper en área y le vamos a poner 1 y de nombre le vamos a poner pico en área le vamos a decir crear y vamos a ver con un simple AOE vamos a ver cuánto pica yo imaginaría que picará un 3 por 3 o a lo mejor un 2 por 2 pero no lo tengo muy claro así que vamos a bajar a la mina rápidamente y lo comprobamos vale a ver ya estamos por aquí vale esto pica un 2 por 2 esto pica un 2 por 2 lo cual está bastante bien espérate voy a iluminar por aquí que no pase nada ahora lo que vamos a hacer es venir otra vez aquí y vamos a decirle tú 7 ahora quiero que tengas 2 AOE crear vamos a volver a poner el hechizo 7 por aquí y con 2 AOE imaginaría yo que picará un 3 por 3 es que no quiero picar justamente al lado de la entrada vale pues mira ya tenemos un pico que pica 3 por 3 y como estáis viendo tampoco es que gaste muchísimo muchísimo mana o sea que esto esto para picar me va a venir muy bien por ejemplo si me canso de buscar por las cuevas y tal y lo que quiero hacer es un túnel para atravesar zonas y conseguir materiales pues ahora lo tengo mucho más fácil ahora pico en 3 por 3 vámonos acabo de escuchar un gruñido como de un dragón o algo que me ha dado miedo espérate espérate que quiero ver que ha pasado he escuchado es el momento es el momento es mi momento me voy a por él vámonos no decíais que soy un cobarde quien ha dicho que soy un cobarde donde estás en mi momento mira 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 vamos a por él vamos a por él hombre vamos a por él eh estoy aquí estoy aquí poreno eh que pasa ahora me tienes miedo o que ven ven si te estoy esperando pero que no te vayas eh que no te vayas me estás viendo ye pero pero será posible esto pero será posible que está pasando de mí eh que estoy aquí que no te enteras espérate y si pongo el hechizo de daño intento pegarle así me estás diciendo esto de verdad ahí ahí eso es eso es ya me ha visto ya me ha visto que pasa estoy aquí estoy aquí moreno pero que no te vayas ahora que quiero pelear contigo de verdad me estás diciendo esto que estoy aquí pero pero eh de verdad no no entiendo no entiendo a este dragón no entiendo a este dragón ¿por qué? no me digas que ha desaparecido no no está aquí está aquí está aquí que vengas a por mí pero que no me ve yo de verdad no sé que está pasando eh yo de verdad no sé que está pasando no le doy ni un no le doy ni uno esto o sea esto está pasando de verdad que sí que ya os estoy viendo que sé que estáis aquí pero tengo cosas más importantes que hacer por favor me siento me siento ignorado hasta por los eh ¿me ha visto? ¿me ha visto? no sé si me ha visto pero de verdad me siento ignorado eh me siento ahora parecía que venía por mí ahora parecía que venía por mí pero por favor por favor eh le he dado le he dado le he dado ven ven estoy aquí de verdad de verdad hazme caso pero que hace que le está pegando al hada que le está pegando pero de verdad se ve que le he pegado y le he dado con el hechizo este de que se enfada con los enemigos y le está pegando a un hada eh me está esquivando todo yo de verdad yo de verdad mira como me esquiva no le puedo pegar con magia que me está esquivando eh le he dado ahí le he dado eh ahí le he dado pero por favor por favor quédate quieto quédate quieto ahí está ahí está ahí está le he dado le he dado eso es eso es ¿dónde ha caído? ¿dónde ha caído? ¿qué me ha dado? ¿qué me ha dado? ¿me ha dado algo? no me digas que no te da nada bueno no me ha dado nada de verdad es así de cutre bueno pues parece que no me ha dado nada eh me ha dado un logro eso sí vamos a verlo eh mata a una naga pues ya está hecho ya lo he conseguido bueno es verdad teníais razón los que me dejasteis en comentarios de que no era un enemigo muy difícil es verdad es verdad es un miedica por lo que veo pues que me tiene miedo mira como me ha dejado alada pobrecica mía me la ha dejado uno de vida dos de vida está bien ¿qué te ha hecho? ¿qué te ha hecho? dímelo tú a mí está bien te encuentras bien ¿quieres algo? ven a casa que te invito te invito a lo que quieras vale a ver ya estoy por casa tanto miedo que le tenía yo a la naga y al final me ignora es que de verdad es que las cosas siempre pasan al revés eh vamos a continuar vamos a continuar ya tengo el Ring of Greater Discount hecho eh ya tengo el Magic Spell hecho lo siguiente que quería hacer y lo siguiente que estaba viendo para hacer en este episodio es esto de aquí esto es un Magic Mirror que al parecer eh se craftea con la Recall Potion y tiene el mismo efecto pero infinito al menos lo entiendo yo así esto te permite teletransportarte en cualquier momento a tu Spawn Point o sea que si vamos a explorar por ahí nos vamos lejos vamos a poder eh llegar muy fácil a casa entonces esto estaría muy bien tengo por aquí todos estos materiales menos esto el Spectral Silk no sé cómo se hace se hace con una tableta de desintegración y parece que te tienes que poner charms de estos o sea yo charm que no gasto tengo varios o sea que necesitaría ahora mismo cuatro tabletas de desintegración a ver va cuatro por cuatro dieciséis dieciséis y cuatro entonces son dieciséis de Nether Quartz que vamos a pillar rápidamente son ocho varitas de Blaze que tengo seis uy no me digas esto a ver espérate a ver si aún hacemos el apaño a ver si aún hacemos el apaño es que claro necesito dieciséis que a lo mejor mira vale va así hacemos el apaño ya iré a por Blaze iba a ir a por Blaze pero como ya lo tengo aquí vamos a hacer el apaño así entre episodios o con vosotros en siguientes episodios pues ya iré a por más a ver la idea es que ahora necesito cuatro tabletas de desintegración vale y esto era una quest y todo y ahora estas cuatro tabletas de desintegración necesito meterle aquí cuatro trinquets que bueno por ejemplo no sé qué me servirá y qué no por ejemplo esto que no lo voy a gastar en la vida ¿me serviría? sí ah espérate que solo necesito una que con una a ver espérate vamos a dejar estas en importantes yo pensaba que esto se gastaba y lo único que se consume es el trinket pues vale mira tengo estos tres globos de aquí que espérate como el globo creo que lo puedes unir con esto de hecho voy a hacerlo ya esto no lo voy a no voy a gastarlos todos eh no sé no se ponía así ah no tenía no tenía ah sí pero eso en un es en un ambil y te cuesta quince niveles pues nada nada vale pues vamos a dejar uno vamos a dejar un globo en teoría y vamos a dejar esto entonces pillo dos globos por aquí y vamos a pillar yo que sé algo que no vaya a utilizar mira esto que lo tengo repetido perfecto y entonces vendríamos por aquí esto por aquí este no me sirve ah porque esto es un spellstone vale pues hay que buscar cosas que me sirvan pues esto lo tengo repetido me hubiese venido muy bien ¿esto me sirve? esto tampoco me sirve pues espérate porque aquí yo no sé qué es lo que me sirve que no esto me sirve a ver no tampoco bueno sabéis que os digo que ya me he cansado vamos a vamos a quemar el globito no pasa nada porque lo perdamos ya conseguiremos más esto por aquí es más importante tener el tema del teletransporte y esto lo voy a dejar por ahora por aquí vale ¿cómo era esto? era la bola y uno de oro vale 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 pues uno de oro por aquí se pone el orito en medio y esto 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 y esto y con esto se hace esto y ahora necesitaba tres recall potions si no me equivoco que las tengo aquí una, dos y tres necesitaba un diamante ¿y qué más? ah y dos cristales vale 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 uno y dos pues con esto ya tendría el magic mirror ojo 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 espérate a ver espérate vamos a dejar vamos a dejar esto en pociones y vamos a ver cómo se utiliza esto yo no sé si esto tiene tiempo de reutilización o qué pero yo esperaría que yo esperaría que no vamos a vamos a bajar a la mina por ejemplo vamos a ponernos un poquito lejos y vamos a utilizarlo vale tienes que mantenerlo un poco vale vale pero se puede se puede utilizar infinitas veces y no tiene tiempo de reutilización esto para cuando esté explorando es impresionante me viene muy bien o por ejemplo estoy aquí y os digo vamos a encantar cosas no sé cuántos encanto cosas y si quiero volver al almacén rápido pum o ventajitas estos son ventajas y calidad de vida vale y para continuar hay otra cosa que he estado mirando entre episodios que me parece muy interesante y es que si ponemos aquí gate te salen estas bolitas de aquí y estas bolitas de aquí son como una especie de combates contra enemigos dependiendo de como lo craftes te saldrá un enemigo o otro mira vamos a hacer por ejemplo en este capítulo estas de zombies vale y para ello para la pequeñita necesitamos cuatro de rotten flesh que es el elemento que te dropean los zombies más esto que es lo que te dan cuando tú rompes un spawner vamos a intentar hacer esto de hecho para la grande necesitas una nether star y rodear todo esto y esto imagino que será más difícil y después tienes otra aquí que es lo mismo pero necesitas ectoplasma y yo creo que ectoplasma tengo vale pero por ahora para este capítulo vamos a empezar probando estas pequeñitas después por ejemplo tienes de slime que es utilizando slime esto por si quieres farmear materiales imagino yo tienes estas de arañas tienes estas de oh de shulkers tienes también va de magma cube tienes varias mira tienes de enderman hoy vamos a probar las de zombie entonces yo tengo por aquí esto del paraglide derecho spirit orb y tengo 42 vamos a pillar uno vamos a pillar carne podrida cuatro y vamos a hacer una prueba esto sería así esto en medio vale y con esto te haces la zombie gate pearl esto he visto yo más o menos como funciona y dejas como una estructura donde van saliendo los zombies así que lo que me gustaría hacer es pillar un par de stacks de cobblestone y hacer un pequeño recinto como área de batalla esto en el futuro ya lo haremos más bonito haremos a lo mejor un área de batalla y haremos gate pearl estas más fuertes pero por ahora lo que quiero hacer en este capítulo es probarlo con vosotros ver cuánta experiencia me da y ver si vale la pena así que vamos a venir aquí bajo de casa y me gustaría aplanar una pequeña zona por aquí sí mira espérate vamos a aplanar una pequeñita zona por aquí y vamos a construir un recinto pequeñito a ver quiero hacer algo simple muy muy simple por lo que tengo entendido yo cuando tú dejas el portal este vamos a llamarlo portal se queda siempre en el mismo sitio y los zombies siempre salen en el mismo sitio bueno los zombies o los enemigos que tú vayas a invocar así que yo creo que esto va a ser muy buena idea porque por una parte si estoy en problemas puedo saltar yo dos bloques y ellos no y por otra parte los mantengo siempre cerca para que no se puedan escapar porque esto tiene tiempo o sea tú tienes por cada oleada tú tienes un determinado tiempo ahora lo veremos y si no completas la oleada en el tiempo establecido como que desaparece y lo pierdes o sea que vamos a poner esto aquí rápidamente y aquí estáis viendo oleada 1 empieza en 3 2 1 vamos a ver la oleada 1 vale te salen zombies y los derrotamos rápidamente esto por aquí esto por aquí te salen encantados y esas cosas y ahora mismo no tengo mucho poder de de pegar o sea que espero espero acabar las oleadas a tiempo ya me interesa bastante acorralarlos ahí arriba tienes tiempo 19 segundos 18 vale por ahora primera oleada ha ido bien vamos a ver la segunda oleada empieza en 3 2 1 ahí arriba tenéis los contadores 35 segundos cuidado que este tiene anti knockback vale espero que no me salgan enemigos super super fuertes pero fijaos que este ya ha salido naranjita este ya ha salido nivel naranja 372 de vida pero por favor pero quiero hacer esta oleada en tiempo bueno y me ha salido un vendedor ambulante aquí también espérate espérate que tenemos hasta el vendedor ambulante ¿podré hacer esto un tiempo? necesito espadas mejores necesito armas mejores pero claramente a ver por favor es que te pones por medio es que muy mal muy mal momento para venir ah pero este es otro naranja no acabo esto a tiempo no ah pero encima me escupís pero que culpa tendré yo que culpa tendré yo de que hayáis aparecido aquí tú ¿qué tienes para mí? vale otro hacha de estas con shield touch y rompibilidad 5 bueno venga está bien y estos pantalones que me das unos pantalones de diamante por otros pantalones de diamante ah no estos tienen un poquito más de protección a ver está bien está bien me das unos me das unos pantalones con atributo no está mal bueno la cuestión en esta oleada que hemos limpiado me han dado dos libros encantados o sea esta manera es una manera muy buena para conseguir monedas para conseguir libros encantados y para conseguir varias cosas así que vamos a intentarlo otra vez mira iba a ir a casa saltando pero no porque ahora puedo ir así mucho más fácil vamos a pillar otro paraglider de estos vamos a pillar uno de carne podrida y a ver es que necesito espadas mejores necesito armas mejores y mira que esta espada la encantamos bastante bien en el capítulo anterior pero no sé por qué siento que no tengo mucho daño vale vamos a venir otra vez aquí al área de combate y tú lo siento pero eres víctima lo siento mucho para que has spawneado aquí habiendo mira mira si tenías mapa para spawnear mira mira si tenías sitio por ahí para spawnear pues no tienes que spawnear en el peor sitio pues nada pues eso es culpa tuya vale tenemos por aquí a este que espero que sea sencillito es que tienen mucha vida los enemigos eh ha salido fuera ha salido fuera eh este este portal lo he puesto mal hay enemigos que me van a salir fuera muy mal vale primera oleada completada y me dan un poquito de carne podrida muy bien pero no es lo que espero espero bueno pero que están saliendo fuera también no son muy malos son muy malos a ver voy a picar esto porque ya estoy viendo yo que están saliendo fuera a ver tengo que poner el portal más centrado uy cuidado cuidado con el tirón cuidado con el tirón tengo que poner el portal más centrado o ponerlo o hacer este área un poquito más grande por lo que estoy viendo a ver que si peleaos entre vosotros peleaos bueno ahí le he hecho mucho daño eh ahí le he hecho mucho daño le han salido muchos corazones y no se porque le he pegado ese golpe tan fuerte bueno o habrá sido o habrá sido su compañero que pega muchísimo no lo se 10 segundos nah no llego eh no llego o sea no tengo suficiente potencia de espada para acabar esto a tiempo eh no 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 a esto ya me está molestando eh esto ya me está molestando vamos a vamos a darle otro intento pero me está molestando mucho que tenga una espada tan encantada y que no tenga apenas daño eh o sea es que no entiendo no entiendo el encantamiento ese de que cuantas más cuantas más veces le pegues al mismo objetivo más daño haces es que no está funcionando es que de verdad tengo una espada súper encantada y no tengo apenas daño es que de verdad no lo entiendo o sea tendría que hacer muchísimo más daño del que estoy haciendo a ver por favor por favor venga vale primera oleada bien me dan dos moneditas y me dan un libro con venofillagers vale vale pero yo necesito más venga os acorralo os acorralo venga acorraladitos yo quiero quiero completar por lo menos esto eh quiero que me dé tiempo a acabar las oleadas y tú para que te subes como te has subido ahí a ver 22 segundos vale para acabar esta oleada tenemos tiempo de sobra venga igual necesito subirme más la estadística de combate o algo es que no sé no entiendo por qué tengo tan poco poder protección contra proyectiles lo bueno es que estas cosas has pauno a uno fuera eh has pauno a uno fuera y eso no me gusta nada lo bueno es que estas puertas de aquí te dan libros encantados eh y esto para farmear libros encantados y esas cosas puede ser muy interesante lo malo pues lo que estoy comentando que no tengo no tengo daño es que mira esto no tengo daño muy fuerte esto eh me parece muy increíble todo esto nada 9 segundos es que no no acabo no acabo no acabo la oleada pero ni de suerte vamos pues nada ya estáis viendo que tenemos tarea pendiente tenemos que encontrar la manera de hacer mucho más daño del que estamos haciendo porque es que no sé el motivo no sé por qué con una espada de diamante totalmente encantada no estoy haciendo daño no sé si es que me podrían haber tocado mejores encantamientos o qué pero a ver es una espada que los encantamientos están bastante bien además tengo un encantamiento que fijaos aquí mira si es que os lo voy a enseñar por si alguien se perdió el capítulo anterior hicimos esta espada y tenemos por aquí este encantamiento que dice tu daño se incrementa con cada golpe consecutivo en el mismo objetivo y no está funcionando es que no está funcionando después tenemos este Slayer 5 que dice daño incrementado contra los monstruos tenemos este también que dice que cuando derrotas a un mob te incrementa el daño un 100% que este sí que sé que funciona porque cada vez que derrota a un mob se pone la pantalla así como con velocidad este del área circular no lo he visto nunca nunca he visto que spawnee un área circular o sea que no sé si está funcionando velocidad de ataque después de derrotar a un enemigo vale dice encuentra más esmeraldas y oro en los enemigos caídos mentira jamás me ha dropeado un enemigo esmeraldas y oro desde que tengo este encantamiento no sé no sé la verdad este sí funciona que me recupera la durabilidad del arma y este me gusta mucho pero no sé si me está fallando algún encantamiento o qué es lo que está pasando aquí vamos a buscar sword y vamos a ver qué tipo de espadas hay porque a lo mejor me puedo hacer una espada mejor vamos a ver a ver la espada de diamante aquí está que estoy muy ciego vale la espada de diamante tiene 7 de daño la de nederita 8 vale esta 7 ojo vale la del ars tiene 8 de daño a ver iron esto qué es pero esta tendrá poca velocidad de ataque 0.8 y esta tiene 1.6 pero tiene bastante más daño pero mucha menos velocidad de ataque a ver me gustaría infused arc sword y esto cómo se hace es que no no me pone la receta a lo mejor te las tienes que encontrar o algo eh 9 de daño diferente sword 11 de daño pero claro 11 de daño pero cómo hago yo cómo hago yo esta ah es del blue skies vale claro claro a lo mejor tengo que ir al blue skies para conseguir estos materiales o algo 4 de daño 4 de daño y aquí tengo una de 9 de daño diopsie gemstone también es del blue skies a lo mejor sería buena idea ir al blue skies eh la verdad que el tema de las armas me tiene un poco confundido eh dejadme en comentarios si hay armas así más fáciles o cómo es la mejor manera de conseguir armas pero por lo pronto lo que vamos a hacer es vamos a dejar este capítulo por aquí porque hemos hecho bastantes avances buenos y para el siguiente capítulo ya que tenemos el espejo mágico y todo esto nos vamos a pasar el siguiente capítulo en búsqueda de problemas en búsqueda de mazmorras y en búsqueda de mejor loot así que nada me despido por aquí yo me voy a quedar por las minas consiguiendo materiales y buscando cositas espero que os haya gustado el capitulín para cualquier duda sugerente comentario tenéis la cajita ahí abajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao yo me quedo por aquí buscando minerales y cositas y si quiero volver rápido a casa pum ya estoy